Y ya se lo hemos avanzado, sale a la venta simultáneamente en 25 países. La cuarta entrega de Millennium que llegará hasta los 50 en los próximos días. Es uno de los lanzamientos editoriales más esperados del año. Beatriz Ariño, ¿cómo se ha recibido ahí en las librerías el regreso de Lisbeth Salander? Pues en esta céntrica librería de Madrid nos dicen que mejor que cualquiera de los últimos lanzamientos, así que parece que está respondiendo a las expectativas. Ha sido un lanzamiento a lo grande, casi 3 millones de ejemplares puestos a la venta simultáneamente en todo el mundo. En nuestro país, 140.000 ejemplares de este, lo que no te mata, te hace más fuerte, que viene a ser unas 7 veces más que cualquier gran apuesta editorial. Un lanzamiento que responde sin duda a los intereses de los seguidores de la saga Millennium, pero también al hecho de que la gestación de este libro casi parezca una novela en sí misma. Un escritor y periodista recibe el encargo de continuar con la saga de otro escritor y periodista que muere antes de ver publicados sus libros. Esta es la historia real del libro que podemos contar, pues que se centra en el mundo de los hackers, también en el tráfico de la información ilegal, y poco más porque todas las personas que han tenido acceso al manuscrito, así como el propio escritor, han tenido que trabajar en la más estricta confidencialidad. ¡Gracias!